Muy buenos días, soy Lucía Díaz y le doy la más cordial bienvenida a este espacio que en el día de hoy se realiza con el fin de dar a conocer la modificación del Plan Pécnico Nacional de Radiodifusión Sonora, NFM. Los invitamos a diligenciar el formulario web de asistencia y participación que nos permitirá estar en contacto con todos ustedes y tener la posibilidad de enviarles próximas invitaciones a la reunión que tengamos. El enlace se encuentra en el chat de esta reunión. También los invitamos a que escriban sus preguntas e inquietudes en el chat de esta transmisión y al final de la agenda de esta reunión se darán la respuesta a cada una de ellas. Bienvenidos todos. Para dar inicio a esta instalación formal de esta reunión quiero darle la palabra a la ingeniera Diana Paola Morales, subdirectora de gestión y planificación de la Agencia Nacional del Espectro. Ingeniera, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días Lucía, muchas gracias. Y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales de la Agencia Nacional del Espectro. Soy Diana Paola Morales Mora y actualmente soy la subdirectora de gestión y planeación técnica del Espectro. Primero que todo, quiero extender un saludo de nuestro director encargado, el ingeniero Fabián Herrera, quien por estar atendiendo otros temas en el día de hoy no nos pudo acompañar en la apertura de este evento. Pero quiero agradecer a toda la participación a este taller del espectro convocado por la ANE, el cual tiene como objetivo realizar una explicación muy detallada de la propuesta de modificación del Plan Técnico Nacional de Radio Difusión Sonora NPN, el cual fue publicado por la Agencia Nacional del Espectro para comentarios de todos los interesados el pasado 28 de junio, y sobre el cual recibiremos comentarios hasta el 28 de julio. Es muy importante que estos comentarios sean remitidos, bien sea físicamente a las oficinas de la Agencia Nacional del Espectro o al correo ptnrs.ane.gov.co. Recordemos que esta es la forma en que podemos construir de manera conjunta y atender las necesidades que tiene el sector. Recordemos también que los talleres de espectro para la transformación digital son un modelo que se está utilizando la Agencia Nacional del Espectro desde el año pasado, el mismo de interlocución entre la ANE y los diferentes grupos de interés. Y por eso la importancia de la asistencia de todos ustedes en el día de hoy, dado que de esta forma podemos construir de manera conjunta y buscar los mecanismos técnicos para atender las necesidades del sector de radio. Disculpenme, pero es que me dicen que no me están viendo en la cámara y la tengo abierta. Nuestro ingeniero Juan Luis Bertha Cajara realizará la presentación en la cual se explicarán cada una de las modificaciones que se están proponiendo en el Plan Técnico Nacional de Radio Difusión Sonora. Pero a manera de resumen, es muy importante resaltar que estas modificaciones buscan. Primero que todo, que las emisoras comunitarias y comunitarias técnicas comerciales, así como también las emisoras comerciales y de interés público puedan ampliar su cobertura y tener una mayor área de servicio. Segundo, también estamos buscando con esta propuesta mejorar las condiciones para la definición de los municipios que harán parte del servicio a las emisoras comerciales y de las emisoras de interés público. Para de esta forma, focalizar los municipios donde las emisoras tienen cobertura de libre interferencia de objetivos. Tercero, muy importante, es que también se permite con este proyecto de resolución a las emisoras comunitarias y comunitarias técnicas solicitar al MIMPIC el aumento de potencia radiada aparente hasta los 900 vatios y la ubicación del sistema radiante en un municipio colindante al municipio para el cual se otorgó la concesión. Siempre y cuando dicho municipio haga parte del área de servicio de la estación. Cuarto, establecer condiciones flexibles para que los concesionarios puedan solicitar el traslado del sistema radiante a otro municipio cuando se presentan motivos de fuerza mayor. Quinto, definir condiciones particulares para que las emisoras de la fuerza pública puedan fortalecer la prestación del servicio de radiodifusión sonora. Y sexto, este Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora también tiene como objetivo alinearse con la resolución que expidió el Ministerio TIC, la resolución 2614, la cual comprende todo el reglamento de radiocomunicaciones y fue expedida por el Ministerio en julio del 2021. Bueno, sin más preámbulos, le devuelvo la palabra a Lucía y los invito a estar muy atentos a la presentación del ingeniero Juan Luis y a hacer sus comentarios a través de Facebook. Mil gracias por su participación y por su activa licencia. Buen día. Gracias, Ingeniera Diana Paola. Como usted lo decía, a continuación tenemos la presentación del ingeniero Juan Luis Berger de la Cara, pero antes de recordarles a todos los participantes que pueden dejarnos sus preguntas a través del chat de esta transmisión y al final de la agenda vamos a dar la respuesta a cada una de ellas. También los invitamos a diligenciar el formulario web que tenemos de asistencia y participación para estar en contacto con todas las personas que en esta reunión están y posiblemente enviarles otras invitaciones que tengamos de otras reuniones. El enlace también se encuentra en el chat. Ingeniero, denme un segundo que quiero saludar a unas personas que hasta ahora están conectadas con nosotros. Jorge Isaac Beltrán, desde Puerto Carreño, en Bichada. Cáceres Estéreos, que es un afiliado de Azorredes. También nos saluda Rodrigo Hernández Rodríguez. También nos saludan Telecomunicaciones HM del Cesar, desde Brújula 93.4 FM en Bucaramanga. Entonces, a todas las personas que hasta ahora están conectadas con nosotros, les recordamos que tenemos nuestro formulario web para que lo diligencien y puedan confirmar su asistencia. Y recordarles también, antes de darle la palabra al ingeniero, que pueden dejarnos todas sus preguntas a través del chat de esta transmisión. Adelante, ingeniero Juan Luis Vergara. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este taller de espectro para los servicios de radiodifusión sonora y televisión. Como lo indicó la ingeniera Diana Paola Morales, pues el día de hoy vamos a socializar la propuesta normativa de modificación del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada. El Ministerio TIC, a través de la resolución 2614 del 26 de julio de 2022, actualizó el reglamento del Servicio Público de Radiodifusión Sonora. Y con base en ello, la Agencia Nacional del Espectro se ha basado para elaborar esta propuesta normativa de modificación del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, siendo el objetivo específico central establecer condiciones que le permitan a las emisoras FM del país aumentar la cobertura para prestación del servicio de radiodifusión sonora. Todas las condiciones que vamos a mostrar en la presentación, en su integridad lo que buscan es esto, que todas las emisoras del país tengan mejores condiciones para aumentar su cobertura. El artículo 18 de la resolución 2614 de 2022, expedida por MINTIC, es un artículo muy importante para la planeación del espectro y asimismo para el uso del espectro radioeléctrico en la prestación del servicio de radiodifusión sonora, toda vez que este artículo clasifica a las estaciones en función del área de servicio. Y para ello establece tres clasificaciones, de servicio zonal, de servicio zonal restringido y de servicio local restringido. Para la clasificación de servicio zonal, se marcan las estaciones clase A, clase B y clase C. A través de estas hacen parte las emisoras comerciales y las emisoras de interés público. Y el objetivo de cobertura de estas emisoras es cubrir varios municipios. Vemos en la imagen de la izquierda un ejemplo de ello. Vemos en color verde el municipio para el cual se otorga la concesión. Y vemos en color azul muchos municipios donde la emisora puede prestar el servicio de radiodifusión sonora. Para la clasificación de servicio zonal restringido, se marcan las emisoras comunitarias y comunitarias étnicas que son estaciones clase D. Y la resolución 2614-2022 establece que este tipo de estaciones están destinadas a cubrir el municipio de la concesión y municipios colindantes a este. Un ejemplo de ello, como vemos en imagen del centro, el municipio en color verde sería el municipio para el cual se otorga la concesión y los municipios en color azul son los municipios colindantes al municipio para el cual se otorga la concesión. Entiéndase por municipio colindante los municipios que comparten frontera. Asimismo, las estaciones clase D, donde se marcan las emisoras comunitarias y comunitarias étnicas, también se pueden clasificar como de servicio local restringido. Y estas emisoras están destinadas a cubrir el polígono del área de servicio establecido. Son emisoras muy específicas que en el otorga de la concesión fueron destinadas para que prestaran el servicio en una zona específica de una ciudad, por ejemplo. Entonces, acá tenemos en mi imagen la ciudad de Bogotá, que está dividida en siete zonas y en cada zona está planificada para la prestación del servicio de radiodifusión zona comunitaria y comunitaria étnica como tal. Entonces, para este tipo de estaciones, el área de servicio es el polígono respectivo conforme al acto administrativo de la licencia de concesión. Ahora bien, a partir de este momento voy a socializar los cambios o la propuesta que la Agencia Nacional del Espectro está realizando para la modificación del plan técnico nacional de radiodifusión sonora. El primer cambio es la conformación del área de servicio de las estaciones clase A, clase B y clase C. Recordemos que son las emisoras comerciales y emisoras de interés público. Estas emisoras, el área de servicio se va a conformar de la siguiente manera. Primero que todo, el municipio para el cual se otorga la concesión siempre va a ser parte del área de servicio. Y todo municipio con cobertura superior al 15% en su área urbana y que esté libre de interferencias, ese municipio también va a ser parte del área de servicio. Vemos una representación de esto en imagen. En color verde, el municipio para el cual se otorga la concesión y en color azul, los otros municipios donde la emisora tiene cobertura superior al 15% en el área urbana y no están interferidos. Y estos municipios adicionalmente podrán ser parte del área de servicio de este tipo de estaciones. Es decir, estas emisoras ya no es necesario para definir el área de servicio que hayan criterios de colindancia entre los municipios. Esto ya se va a suprimir del plan técnico para este tipo de estaciones. Ahora, donde la emisora tenga cobertura mayor al 15% en su área urbana de esos municipios y están libres de interferencias, ese municipio va a ser parte del área de servicio de la estación de radiodifusión sonora. Adicionalmente, este tipo de estaciones podrán modificar el área de servicio, ya sea para ampliar el número de municipios que hacen parte del área de servicio, para mantener el mismo número de municipios o reducir el número de municipios que conforman el área de servicio. Un ejemplo de ello puede ser que una estación de radiodifusión sonora comercial o de interés público solicite ante el Ministerio TIC la modificación de los parámetros técnicos esenciales. Con ello, puede solicitar ampliar el número de municipios que hacen parte del área de servicio. Asimismo, con ese estudio técnico, puede mantener el mismo número de municipios o reducirlo. En todo caso, si lo reducen, a futuro, si piden una nueva modificación de parámetros técnicos, asimismo lo podrán ampliar. Entonces, de este punto de vista, este tipo de estaciones van a tener mayor flexibilidad para aumentar sus coberturas y, obviamente, estos municipios que hacen parte del área de servicio o que van a ser parte del área de servicio se van a proteger contra interferencias objetables. Para el segundo cambio, es la conformación del área de servicio para las estaciones clase D de servicio zonal restringido. Son las emisoras comunitarias y comunitarias étnicas. Acá tenemos dos escenarios. El primero de ellos, el que está en la parte izquierda, es el escenario donde les aplica para todas las emisoras comunitarias que hoy día cuentan con licencia de concesión. Estas emisoras, al contar con licencia de concesión, pues ya tienen unos parámetros técnicos autorizados por MINTIC. Asimismo, la ANE, este año, va a definir el área de servicio de estas emisoras comunitarias en el marco del Plan Técnico Nacional de Arroyo y Sonora actual adoptado por la Agencia Nacional del Espectro mediante la resolución 463 del 21 de diciembre de 2020. Esta resolución, en su artículo, en su numeral 12.1, establece las condiciones para definir el área de servicio de las emisoras comunitarias. Para estas estaciones, que cuentan con licencia de concesión, la Agencia Nacional del Espectro en el presente año va a definir el área de servicio del 100% de las emisoras comunitarias del país. Y las condiciones para identificar qué municipios hacen parte del área de servicio, pues lo establece claramente ese numeral y son básicamente las siguientes. Primero, se va a considerar los parámetros técnicos autorizados por el Ministerio TIC en el respectivo acto administrativo. Segundo, los patrones de radiación de los arreglos de antenas. Y tercero, el método de predicción de cobertura que establece el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Con ello, se va a identificar la cobertura que tienen las emisoras comunitarias y con base en esa cobertura se van a identificar los municipios que hacen parte del área de servicio. Es decir, si una emisora comunitaria da cobertura a varios municipios que sean municipios de la concesión y municipios colindantes de la concesión y aún así, municipios colindantes a los iniciales y colindantes del colindantes, esos municipios van a ser parte del área de servicio siempre y cuando en su área urbana la cobertura sea mayor al 15% y estén libres de interferencias. Un ejemplo de ello lo vemos en la imagen de la izquierda. En color verde, el municipio para el cual se otorga la concesión, vemos tres municipios en color azul que son colindantes al municipio de la concesión y vemos dos municipios adicionales colindantes a los otros municipios. Entonces, de esa forma, esa emisora va a tener varios municipios que conformen el área de servicio. Lo que busca la Agencia Nacional del Espectro es respetar los actos administrativos expedidos por MINTIC y por ende, la cobertura que las emisoras generen en marco de los parámetros técnicos autorizados, pues la Agencia Nacional del Espectro es muy respetuosa de eso y el área de servicio va a considerar los municipios cubiertos mientras tengan el criterio de colindancia, la cobertura mayor del 15% en su área urbana y estén libres de interferencias. Los municipios que no son colindantes a los demás y que la emisora tiene cobertura no van a ser parte del área de servicio. Un ejemplo de ello son los municipios en color rojo. Vemos que no son colindantes a los otros municipios que hacen parte del área de servicio. Por eso, esos municipios no van a ser parte del área de servicio. El segundo escenario son para las emisoras comunitarias y comunitarias étnicas que se van a otorgar, o sea, las futuras asignaciones. Para este tipo de emisoras, la resolución 2614 de 2022 establece en su clasificación de servicios sonar restringidos que están destinadas a cubrir el municipio de la concesión y municipios colindantes de la concesión. Por ello, las nuevas emisoras comunitarias en el área de servicio se han conformado siempre por el municipio para el cual se otorga la concesión y municipios colindantes a este siempre y cuando den cobertura mayor al 15% en su área urbana y estén libres de interferencias subjetables. Si al momento del MINTIC otorgar la licencia de concesión el área de servicio está conformada solamente por el municipio de la concesión pues este futuro concesionario puede presentar el estudio técnico para ampliar su cobertura a municipios colindantes de la concesión y esos municipios colindantes se van a incorporar como el área de servicio de esa estación de radiodifusión sonora y se van a proteger contra interferencias objetables. Las estaciones clase D pueden ampliar mantener el número de municipios que hacen parte del área de servicio eso para estaciones clase D de servicio sonora restringida. Un punto muy importante solamente pueden ampliar el número de municipios que hacen parte del área de servicios considerando municipios colindantes al municipio para el cual se otorgó la concesión. Esto alineado a la clasificación de servicios sonora restringido que dice la norma 2614. Pueden mantener el número actual de municipios en la modificación de parámetros técnicos que soliciten pueden mantener el número de municipios que conformen el área de servicio y mantener que significa que sean los mismos municipios o cambiar municipios es decir pueden dejar de cubrir un municipio que dejaría ser de parte del área de servicio y agregar un municipio adicional siempre y cuando sea colindante al municipio la concesión de esta forma se puede mantener el número de municipios que conformen el área de servicio ese mismo podrán reducir el número de municipios que conformen el área de servicio un municipio deja de ser parte del área de servicio cuando la emisora reduce su cobertura en su área urbana con un porcentaje del 15% o inferior a este por ello siempre todos los municipios que hagan parte del área de servicio deben tener una cobertura superior al 15% entonces es potestad del concesionario y establecer qué municipios van a ser parte del área de servicio o no cumpliendo las reglas que establece el plan técnico nacional de radiodifusión sonora resaltando que el municipio de la concesión siempre va a ser parte del área de servicio ahora bien para las estaciones actualmente asignadas que tengan un área de servicio conformada por varios municipios y municipios que no son colindantes al municipio de la concesión pero colindantes a los demás municipios que conforman el área de servicio si la emisora deja de cubrir uno de esos municipios ese municipio no va a ser parte del área de servicio pero si a futuro esa estación de radiodifusión sonora desea nuevamente incorporar ese municipio como área de servicio no lo va a poder hacer ¿por qué no lo va a poder hacer? porque es un municipio que no es colindante al municipio para el cual se otorga de la concesión acá tengamos presente que el objetivo es alinearnos a la resolución 2614-2022 que establece el MITIC en especial a la clasificación en función del área de servicio para este caso un servicio sonar restringido donde dice que las emisoras clase D tampoco se va a cubrir el municipio de la concesión y municipios colindantes por ello esa consideración que les acabo de indicar respetamos lo autorizado y asimismo se va a autorizar la operación de las estaciones y se va a proteger contra interferencias del área de servicio de las emisoras actuales pero cuando pidan modificación de parámetros técnicos pueden mantener ese mismo número de municipios pero si desean ampliar su área de servicio solamente va a ser considerando municipios colindantes al municipio para el cual se otorgó la concesión un cuarto cambio es cobertura en municipios con interferencias entiéndase por interferencias a los municipios donde no se dan cumplimiento a las relaciones de protección establecidas en el plan técnico nacional de radio y fusión sonora la agencia nacional del espectro definió el área de servicio de todas las emisoras comerciales y asimismo definir el área de servicio de todas las emisoras de interés público un número importante de estaciones de radio y fusión zona comercial de interés público se aportaron los patrones de radiación que solicitaba la resolución 463 de 2020 expedidas por la ANI en estos ejercicios de análisis de ingeniería y de cobertura de todas las emisoras se identificó que el 39.5% de las emisoras comerciales cubren 459 municipios interferidos que no hacen parte del área de servicio de ningún canal y el 23.5% de las emisoras de interés público cubren 260 municipios interferidos que no hacen parte del área de servicio de ningún canal vemos en la imagen la representación de ello en color verde el municipio para el cual se otorga la concesión en color azul municipios con cobertura libres de interferencias y en color fucsia municipios con coberturas e interferidos el objetivo de esta propuesta que estamos haciendo es permitirles a todas las emisoras tanto clase A clase B y clase D es decir comunitarias comunitarias técnicas comerciales y de interés público tener coberturas en municipios donde no se cumplan relaciones de protección con estaciones cocanales es decir estaciones que operan en la misma frecuencia y con estaciones adyacentes a más o menos 300 quirugrías de la frecuencia central de su estación esto con qué objetivo con el objetivo de que la emisora pueda aumentar el número de municipios que hacen parte del área de servicio y asimismo mejorar la cobertura en el área de servicio actual en otras palabras esto que quiere decir que cuando un concesionario solicite la modificación de parámetros técnicos va a tener condiciones más flexibles para mejorar su cobertura dado que al permitirle cobertura en municipios donde no se cumplen las relaciones de protección contra estaciones tiene mayor flexibilidad para que es para aumentar cobertura a otros municipios y de esta forma pues mejorar la prestación del servicio de radiodifusión sonora se resalta que estos municipios interferidos no hacen parte del área de servicio de ningún canal un quinto cambio son las condiciones para la ubicación del sistema radiante hoy día las estaciones clase A clase B clase C se les permite ubicar el sistema radiante en municipios colindantes al municipio para el cual se otorga la concesión las emisoras clase D en el actual plan técnico se les requiere que el sistema radiante esté ubicada exclusivamente en el municipio para el cual se otorga la concesión la propuesta la propuesta que estamos desarrollando es que adicionalmente las emisoras clase D de servicio sonar restringido puedan también solicitar la ubicación del sistema radiante en un municipio colindante al municipio para el cual se otorga la concesión siempre y cuando haga parte del área de servicio de la emisora vemos en imagen en color verde el municipio para el cual se otorga la concesión y en color azul los municipios colindantes al municipio de la concesión que hacen parte del área de servicio de la emisora vemos la ubicación de la estación en un municipio colindante esto se va a permitir también para las emisoras clase D de servicio sonar restringido el propósito de esto cuál es que las emisoras tengan mayor flexibilidad para aumentar su cobertura a municipios colindantes al municipio para el cual se otorga la concesión esto es importante es importante todos los cambios que estamos que se están estableciendo en esta propuesta normativa buscan pues mejor que las estaciones mejoren la cobertura la prestación de servicio de radiodifusión sonora siempre y cuando hay que considerar las condiciones particulares establecidas por ejemplo si para las emisoras comunitarias y comunitarias étnicas el área de servicio va a ser el municipio de la concesión y municipios colindantes de la concesión salvo el área de servicio definida como mayor número de municipios pues toda modificación de parámetros técnicos que realice pues debe estar focalizada al cumplimiento de esas condiciones de cobertura y no cubrir mucho más allá de lo que está permitido en la norma ahora bien un sexto cambio es la ubicación del sistema radiante por fuerza mayor cuando sucedan motivos de fuerza mayor la propuesta establecida contempla de que se va a poder ubicar el sistema radiante en un municipio colindante al municipio para el cual se otorga la concesión que no haga parte del área de servicio de la emisora pero hay ciertas consideraciones primero que todo esta consideración aplica para las emisoras cuya área de servicio esté conformada solamente por el municipio para el cual se otorga la concesión y también es aplicable para aquellas emisoras que el área de servicio esté conformada además de municipios para el cual se otorga la concesión por municipios que no sean colindantes al municipio de la concesión vemos en imagen un ejemplo de ello en color verde municipio de la concesión en color azul un municipio que hace parte del área de servicio pero que no es colindante al municipio de la concesión para este tipo de estaciones con estas características en su área de servicio por motivos de fuerza mayor se le va a permitir ubicar el sistema radiante en un municipio colindante al municipio para el cual se otorga la concesión resaltando que ese municipio colindante no puede ser una ciudad capital de departamento en cambio las otras emisoras que tienen como área de servicio el municipio de la concesión y uno o varios municipios colindantes al municipio de la concesión no les aplica esta consideración ¿por qué? porque tiene un mayor número de municipios colindantes donde el concesionario puede identificar sitios adicionales por ubicar el sistema radiante y superar ese motivo de fuerza mayor una séptima propuesta de modificación es que se le va a permitir a las emisoras comunitarias y comunitarias étnicas aumentar la potencia radiada aparente hasta los 900 vatios recordemos que hoy día el límite son 250 vatios ahora se va a permitir al 100% de emisoras la posibilidad de aumentarla hasta los 900 vatios es importante perdón es importante considerar que para poder aumentar la potencia radiada aparente a los 900 vatios tengamos en cuenta estos tres aspectos primero que todo se debe presentar la solicitud ante el ministerio TIC o sea presentar el estudio técnico como establece el plan técnico nacional de radiodifusión sonora ante el ministerio TIC como normalmente se viene realizando la solicitud de modificación de parámetros técnicos esenciales segundo esa modificación debe dar cumplimiento a las condiciones de cobertura del plan técnico nacional de radiodifusión sonora y no generar interferencias a otras estaciones y tercero solo se podrá ampliar el número de municipios que conforman el área de servicio a municipios colindantes al municipio para el cual se otorga la concesión un ejemplo de ello una estación de radiodifusión sonora comunitaria que hoy día tiene una potencia de radio aparente autorizada de 200 vatios desea aumentar su cobertura a municipios colindantes al de la concesión y para ello puede presentar un estudio técnico solicitando el aumento de la potencia a los 900 vatios si producto de ese aumento de potencia y demás parámetros técnicos de la solicitud la emisora genera cobertura en municipios en el área urbana de municipios que no hacen parte del área de servicio y que no sean colindantes al municipio de la concesión esa cobertura por la norma establecida en el reglamento de radio no se va a permitir es decir que esa solicitud en esas condiciones no se va a alinear al plan técnico nacional de radio y no sería viable pero pero esa misma solicitud con una potencia por ejemplo de 600 vatios y da cumplimiento a las condiciones de cobertura y no genera interferencia pues se podría autorizar a esa estación un aumento de potencia hasta los 600 vatios porque con esa potencia y demás parámetros técnicos solicitados pues generan da cumplimiento a las condiciones de cobertura establecidas en el plan técnico nacional de radio y fusión sonora esto es muy particular para cada estación o sea recordemos cada estación tiene condiciones únicas ubicación única potencia única patria de radiación única altura de centro de radiación única til único es decir es de manera particular la cobertura que va a tener cada estación y consideran también la orografía del entorno de propagación entonces esto hay que evaluarlo muy bien si el concesionario desea aumentar esta potencia pues debe hacer los estudios respectivos para ver si efectivamente con la modificación que va a solicitar se ajusta a las condiciones establecidas en el plan técnico nacional de radio y fusión sonora acá se resalta que las estaciones que la sede de servicio local restringido también podrán ampliar la potencia radio aparente hasta los 900 vatios siempre y cuando se debe focalizar la cobertura en el polígono que hace parte del área de servicio porque esa por normatividad es el área de servicio de tipo de estaciones de estaciones comunitarias de servicio local restringido ahora bien una octava modificación es la reducción de la cobertura en el municipio de la concesión para emisoras de la fuerza pública el objetivo de esta modificación es contribuir para que la fuerza pública fortalezca su misionalidad en la prestación del servicio de radio y fusión sonora si la fuerza pública desea dar cobertura a uno o varios municipios para fortalecer en esos municipios su misionalidad el plan técnico nacional de radio y fusión sonora está estableciendo una flexibilidad para este tipo de estaciones es decir que la cobertura en el municipio para cual se otorgó la concesión ya no se le va a exigir que sea mínima del 50% sino mínima del 16% exclusivamente para las emisoras de la fuerza pública algunos se preguntarán qué relación hay en reducir la cobertura en el área urbana del municipio de la concesión versus mayor cobertura en otros municipios la relación está en que si la fuerza pública desea desampliar su cobertura a otros municipios y se ubica en un sitio en donde de cierta forma tenga cierta limitante para cubrir el área urbana del municipio de la concesión se está permitiendo que cubra mínimo 16% y esa solicitud de modificación de parámetros técnicos sería viable toda vez que cumpliría la condición de cobertura en el municipio para el cual se toque la concesión y asimismo estaría ampliando la cobertura a los otros municipios de interés para la prestación del servicio de radiodifusión sonora entonces esto es una una excepción que se le va a realizar exclusivamente a las emisoras de la fuerza pública considerando su connotación como tal en la prestación del servicio de radiodifusión sonora y su misionalidad adicionalmente en esta propuesta normativa se está incorporando el procedimiento para la utilización de los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora en FM y AM se establecen consideraciones para utilizar planes técnicos por solicitudes de oficio o planificación de canales o a solicitud de parte de oficio quiere decir que la agencia nacional del espectro por sus competencias podrá modificar la canalización de los apéndices de los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora y las características de planificación de esos canales primero que todo considerando las condiciones que establecen el artículo 47 de la resolución 2614 de 2022 un ejemplo de ellos es cuando la emisora no hace uso de la frecuencia de enlace pero la tiene asignada es un motivo para recobrar la frecuencia de enlace también este artículo 47 indica que cuando se presenta interferencia del servicio móvil aeronáutico de ser necesario se podrán ajustar los parámetros técnicos en esos casos de oficio se pueden hacer esos cambios otro objetivo de oficio es si se identifica que un canal de los apéndices de los planes técnicos tienen características técnicas diferentes a las autorizadas por MINTIC a través de un acto administrativo para la prestación del servicio por el motivo para alinear la canalización al acto administrativo establecido por MINTIC y también si se identifican interferencias objetables entre los canales se puede actualizar la planificación de estos canales ahora bien también se pueden planificar canales estos canales se planificarán por solicitud del MINTIC recordemos que el MINTIC es competente para asignación del espectro entonces el MINTIC desea asignar el espectro para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en diferentes municipios del país pues le solicita a la ANE planificación de canales acá la ANE hace esa planificación de canales y lo incorpora en el plan técnico también la ANE por su competencia puede planificar canales sin necesidad de ser requerido por MINTIC todo esto en la planificación de canales radica mucho la disponibilidad del espectro y asimismo se va a considerar realizar la notificación de los canales ante la UIT para que haya una coordinación internacional con los países fronterizos evitar interferencias por países por estaciones de países fronterizos a Colombia y por solicitud de parte son todas aquellas modificaciones en los canales que se hacen por la solicitud de los concesionarios donde presenta una solicitud con su estudio técnico respectivo ya sea por modificar potencia modificar el área de servicio y demás también se establecen las condiciones para las aclaraciones a los concesionarios o solicitantes en la presentación de los estudios técnicos se habla también sobre la suspensión de los términos cuando se suspenden los términos para que la ANE dé respuesta al MINTIC de manera formal sobre la solicitud de modificación de parámetros técnicos y los tiempos para la duración de los cuadros de características técnicas de RET y por último se establecen otras modificaciones primero se actualiza el apartado de definiciones se incorpora la definición del estudio de emisión alterna reclutemos que la resolución 2614 de 2022 del MINTIC les permite a las emisoras tener estudios de emisión alterna entonces acá se incorpora esta definición se modifica la definición del área de servicio teniendo en cuenta las consideraciones citadas para la definición del área de servicio de diferentes tipos de estaciones se clarifica la definición del sistema de modulación y la clase de emisión acá no se está cambiando ni sistema de modulación ni la clase de emisión simplemente se mejora la redacción actual que está en el plan técnico conforme a la recomendación UITRBS 450 raya 4 otro cambio técnico importante es que no será obligatorio orientar la máxima intensidad de radiación de los patrones de radiación hacia el área urbana del municipio y la concesión acá lo importante es dar cumplimiento a las condiciones de cobertura y que no se genere interferencia si un concesionario pide una modificación de parámetros técnicos y desea orientar la máxima intensidad de radiación de los patrones de radiación de los arreglos de antenas a un municipio diferente al municipio de la concesión lo podrá hacer lo importante es mantener y dar cumplimiento a las condiciones de cobertura y no generar interferencias a otras estaciones teniendo en cuenta que las estaciones que las ceden se elevaron a un servicio sonar restringido ahora este tipo de estaciones cuando pidan una modificación de parámetros técnicos deben garantizar una cobertura mínima del 50% en el área urbana del municipio donde se planifica el canal o en un centro poblado de este municipio y por último como indica la resolución 2614 2022 toda modificación de parámetros técnicos debe tener una justificación que motiva esa modificación de los parámetros respectivos con ello todo esto de manera generalizada pues lo que lo que busca como hablamos al inicio de esta presentación es que las emisoras mejoren la prestación del servicio de radio y amplíen sus coberturas ya con esto termino la presentación muchísimas gracias por su atención y con todo gusto dar respuesta a sus inquietudes ingeniero muchas gracias hasta ahora tenemos varias preguntas no sin antes recordarles a las personas que tenemos nuestro formulario web para que ahí se inscriban su participación y también tenemos a través de este chat también pueden hacer todas las preguntas que tengan tenemos muchas preguntas ingeniero pero en el orden de llegada te hago algunas cuando dan licencias comerciales se necesita que radiodifusores independientes también tengan la oportunidad de tener su propia emisora pues la competencia para la asignación del servicio para asignación de la interpretación del servicio de radiodifusión sonora es del Ministerio de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones pues el MINTIC el desarrollo de esos procesos de selección objetiva establece unos términos de referencias para que todos los interesados en prestar el servicio pues manifiesten su interés y se presenten o sean partícipes de ese proceso de selección objetiva entonces en ese sentido pues todos todas las condiciones las establece el MINTIC en esos pliegos de condiciones Listo Ingeniero tengo una pregunta que ha sido bastante reiterativa por varias personas dice ¿cómo se garantiza que no hayan interferencias subiendo las potencias? El plan técnico de radiodifusión sonora establece las relaciones de protección que se deben cumplir y la señal de referencia que se debe proteger que son 66 de microvoltios por metros el plan técnico establece un método de propagación para la predicción de coberturas y con ello se hacen simulaciones y se hacen los análisis de interferencia de esa forma se identifica si una modificación de parámetros técnicos genera interferencia o no genera o si puede generar interferencia o no generar interferencia a las estaciones de radiodifusión sonora con canales y adyacentes Listo Ingeniero antes de continuar con nuestras preguntas quiero enviar un saludo nos llega un saludo de Zaragoza Estéreo queremos saludarlo hasta ahora desde Florida Valle del Cauca Plus Radio 96.0 desde Ciénaga Magdalena Delfín Estéreo 106.3 al señor Eugenio Salazar director de Radio Fénix El Peñón Antioquia tenemos otra pregunta que también ha sido reiterativa ingeniero ¿cuál es el beneficio para las emisoras comunitarias de ciudades capitales? El beneficio que tiene este tipo de estaciones primero es que lo que se busca es que mejoren su cobertura dentro del área de servicio establecida y hay ciertas consideraciones primero pues el aumento de potencia hasta los 900 vatios segundo se le va a permitir cobertura en municipios donde hoy día se presentan interferencias esto con el objetivo de que esa modificación de parámetros técnicos para aumentar la cobertura dentro de ese área de servicio tenga mayor tener una mayor flexibilidad para ello como tal entonces esas son las dos consideraciones importantes partiendo del hecho de que el área de servicio pues es un polígono establecido y estas consideraciones permiten que puedan aumentar la cobertura dentro de su área de servicio establecido como tal muchas gracias ingeniero antes de pasar a la próxima pregunta quiero informarles a todas las personas a todos los asistentes que los documentos de la propuesta de modificación del plan técnico nacional de radiodifusión sonora de FM pueden consultarlo a través de nuestra página web y también vamos a enviar el enlace en esta transmisión para que lo tenga bueno a continuación esta no es como una pregunta yo veo que es como más un caso dice cordial saludo nosotros somos municipio capital pero desde esta categoría donde la extensión urbana es mínima y la rural es demasiado extensa hemos solicitado la ampliación para poder cubrir todo el municipio y nos rechazan ya que nos miden como las grandes capitales del país cuando nuestra capital es un municipio pequeño como lo he indicado desde esta categoría al mismo tiempo hemos puesto la queja por la contaminación del espectro y el piso de ruido que hay en este municipio generado por las emisoras públicas donde ellos se basan que están bien por las mediciones del analizador del espectro pero la cual en terreno se hacen las pruebas sintonizando en los radios y se nota que sobremodulan en varias frecuencias y en varios sectores en nuestra frecuencia la cual no podemos no podemos ser sintonizando en muchos radios receptores FM ya que por la poca potencia no podemos romper ese piso de ruido lo cual solicitamos que estas capitales de la Colombia profunda no nos midan por ser capitales sino por la categoría del municipio que es y la extensión de tierras que tienen estos municipios de Colombia de la Colombia profunda así nosotros podemos llegar a la comunidad rural y poder romper ese piso de ruido que generan las públicas que si les dan tres mil a seis mil bats no bats eso es más un caso ok lo que entiendo es que este tipo de estaciones desean una mayor cobertura y que de manera inicial había presentado la solicitud la cual nos ajustó al plan técnico nacional de radiodifusión sonora pues este en este caso el plan técnico no no establece condiciones generales condiciones de cobertura condiciones para proteger con interferencias y demás entonces lo importante es que la estación en la modificación de parámetros técnicos pues alinee totalmente al plan técnico nacional de radiodifusión sonora es probable que la solicitud que realizaron en su momento en el marco del plan técnico actual pues no se ajustaba a las condiciones de este plan técnico sin embargo una vez entre en vigencia este nuevo plan técnico que se está socializando hoy pues los concesionarios así y así lo desean pueden acogerse para que les sean aplicadas las solicitudes estas nuevas condiciones y de esta forma si se ajusta al plan técnico pues la emisora podría tener la cobertura deseada como tal en lo referente a las consideraciones técnicas de piso de ruido y demás pues ya la subdirección de vigilancia y control de la ANE pues es la competente para hacer esos estudios pues si así lo requiere el concesionario puede hacer la petición formar a la ANE y se desplegaría una visita técnica para hacer los estudios en campo de manera un poco más detallada listo tenemos una pregunta desde la emisora La Peña Estéreo del municipio de La Peña en Cundinamarca dice tenemos un conveniente en una de sus partes de transmisión porque tenemos una montaña y no nos deja llegar al 70% del mismo municipio claro eso son condiciones físicas en la propagación pues la propagación de una onda electromagnética si encuentra un obstáculo como una montaña pues se va a generar el fenómeno de difracción lo que es atenúa los niveles de señal y la parte detrás de la montaña pues los niveles de señal van a ser muy bajos y lo que puede dificultar la recepción del servicio de radiodifusión sonora en ese caso la única solución si desea la cobertura del otro lado de la montaña pues es ubicar un nuevo sitio que le permita la visibilidad de la cobertura deseada como tal considerando las reglas de este plan técnico Listo dice otra pregunta ¿por qué se asignan frecuencias iguales para emisoras comunitarias en municipios cercanos? Esa es una pregunta bastante reiterativa que hemos que se ha hecho en diferentes escenarios recordemos que la radio comunitaria surgió en el país en el año 1995 en ese año se adoptó por primera vez el plan técnico nacional de radiodifusión sonora y la normativa en ese entonces se establecía que las emisoras comunitarias eran emisoras mucho más locales donde están destinadas a cubrir el municipio para el cual se otorga la concesión o una porción de este municipio por ello ya hace ya 28 años la planificación del espectro que se hizo en ese entonces fue considerando esa finalidad de las emisoras comunitarias de ser locales y para hacer un uso más eficiente del espectro el espectro en ese momento se reorganizó para que haya un mayor reuso de esas frecuencias por ello en muchas zonas del país las emisoras comunitarias de municipios cercanos operan con la misma con la misma frecuencia y esa forma se ha venido otorgando en estos últimos 20 y 28 años por ello nos encontramos hoy día con el escenario de que en varias regiones del país muchas emisoras comunitarias tienen otras emisoras cercanas con canales y en canales adyacentes capital a 900 aplica también para este tipo de emisoras claro que sí la potencia de 900 vatios aplica también para este tipo de emisoras en lo referente a los polígonos hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones primero que todo prácticamente todos los polígonos ya hay una emisora comunitaria es decir con licencia de concesión y para modificar esos polígonos pues hay que hacer estudios un poco muy rigurosos tanto técnicos como jurídicos para esa modificación porque ahí se están modificando las condiciones de retorga de la concesión la respuesta es si se está considerando pero hay que hacer los estudios adecuados para establecer condiciones equitativas en la modificación de esos polígonos versus con las emisoras comunitarias cooperan en esos polígonos dice ingeniero hay una persona que tiene como esto no es una pregunta es como un comentario dice a que nosotros hacemos esos estudios y simulaciones desde un software pero en terreno esos estudios y simulaciones en territorio dan resultados diferentes y afectan poder prestar el servicio evidentemente un entorno de simulación lo que busca es acercarse a la realidad nunca va a ser resultados iguales pero si da una muy buena aproximación o predicción de la operación real de la estación allí lo importante es que el concesionario cuando instale la estación de radiodifusión sonora tenga la total certeza que la estación la está instalando con los parámetros técnicos autorizados y los parámetros con que realizado la simulación les pongo un ejemplo si en una modificación de parámetros técnicos aportan un patrón de radiación de arreglo de antenas con cierta directividad pero al momento de instalar ese sistema radiante el patrón no es equivalente al patrón planificado pues esto va a conllevar que la cobertura de la emisora sea diferente entonces son cambios que van que son cambios que van a generar mayor diferencia entre la predicción en torno de simulación versus la cobertura real y lo adecuado es que el concesionario se asesore muy bien para instalar su infraestructura conforme a los parámetros técnicos utilizados por MITIC y presentados en el estudio técnico Tenemos otra pregunta ¿Cuándo se define el área de servicio de las emisoras clase D restringido? Las emisoras las emisoras de nivel de cubrimiento son las restringido clase D el área de servicio se va a definir en el transcurso del año 2023 Tenemos demasiadas preguntas y pues el tiempo también se nos agota esta pregunta la podemos responder en el proyecto de resolución el cual pueden acceder a través de nuestra página web y está publicado también en el chat de esta transmisión también pueden dirigirlas al correo solicitudes rds arroba ane punto go punto seo